Juan Gabriel está vivo. Tiene una cabaña. ¿Cómo se encuentra en cuestión de salud? Ve yo al presidente de un doctor. ¿Qué señor? Digo, ayúdelo. Él está vivo. Si no es el presidente, no va a salir con nadie. Mis dulzuras, bienvenidos. Yo soy Dulce Gypsy. Estoy bien contenta porque viajamos hasta San Luis Potosí y nos acaba de abrir las puertas de esta magnífica casa llena de recuerdos. Mi gran amigo Joaquín Muñoz, muchas gracias por abrirnos la puerta a tu casa. Bienvenidos todos a San Luis Potosí. Los recibo con los brazos abiertos. Tenía muchas ganas de que estuvieras aquí en la casa. El recuerdo más grande que tengo es que esta es la única casa en San Luis Potosí donde ha vivido Alberto Aguilera Baladís, Juan Gabriel. Joaquín, platícame. La última vez que nos vimos fue una revolución. La gente se quedó con ganas de saber más. Eso que sacamos varios videos en varias partes, le dio muchísimo gusto a la gente todo lo que compartiste. Y hoy nos vas a revelar más cosas. Te voy a decir que a Juan Gabriel le dio más gusto. Me dice, esa entrevista te la hizo en tres partes. Y cada parte son nueve minutos. Él vio los videos. Sí, le gustó muchísimo. Desde un principio me dijo que te iba a dar la exclusiva para el aniversario de sus 50 años que cumple como artista él, como cantante. Es un evento a puerta cerrada, exclusivo, y en donde evidentemente tú estás dando seguimiento, pero que él autoriza quién entra y quién no. Sí, él todo, desde los arreglos para las mesas, él los escogió. Él escogió el menú, lo que van a comer todos los invitados. Tú me estás diciendo es que es un evento que prácticamente está organizado por Juan Gabriel y tú. Nosotros dos, sí. Entonces, pero el que va a dar la cara y lo están haciendo por todo lo alto, pues eres tú. Pero mira, te voy a decir una cosa. Para nosotros es muy sorprendente saber que va a haber una fiesta, 50 aniversario. Va a haber un evento cerrado, invitados especiales, gente que él quiere mucho, ¿no? Entonces, de pronto, Joaquín, nos da la ilusión, porque como todo, nos da la ilusión de que a lo mejor esa esperanza de que él pudiera llegar. Nos da la mejor. El periodista Carvajal reveló hace tiempo que Juanga vivía en una pequeña casa amarilla. Que había una casita amarilla que también se decía. No, eso dijo la Carvajal. Eso dijo que una casita amarilla esa que ahí vivía. No es cierto eso. La casa esa la compró para Lupita, la mamá de Luis Alberto, el hijo de Juan Gabriel. Él nació ahí. O sea, esa casa sí estaba vinculada con él, pero no vivía. Pero no vivía él, vivía el papá de ella, de Lupita. Entonces, ahí fue ese periodista Carvajal. Fue y habló con ella. Y le hizo caer. Le hizo caer porque cuando preguntó por Elizabeth, ella le dijo que para qué quería Elizabeth, a su hija. Entonces, él le dice que es que hay problemas y quiere hablar con ella. Dice, qué problemas, dice ella. Pues es que, este, ella cambia el dinero que mandan. Sí, ella es prestanombres de Juan Gabriel. Yo ya le dije que se va a meter en problemas. Dice, sí, pues ese es el dinero que yo mando. ¿Ves? Se lo mando y es Elizabeth. Es la que va y lo compra. Oye, Joaquín, y también se ha hablado de una tiendita. Se llama Abarrote Sely. ¿Ese Abarrote Selya dónde están? En Morelos. Están ahí cerca de... Están en Jojucla. Están en Jojucla. Y bueno, tú que lo apoyas económicamente, porque evidentemente él no puede hacer gastos. ¿Verdad? Porque las cuentas... Porque mucha gente dice, ¿sabes qué dice? Ay, pero usted está loco. ¿Cómo le va a estar usted dando dinero a Juan Gabriel si tiene millones de pesos y de dólares y los bancos y tantas casas que se compró y todo? Pero todo está congelado. ¿Por qué Iván no ha podido ir a sacar el dinero del banco de Cancún o de Ciudad Juárez? Porque fue y le dijeron, tenemos la acta de defunción de Alberto Aguilera Valadiz. ¿Y la supuesta herencia? No hay nada. No hay herencia tampoco. Fue a derecho de autor, que allá hay millones de pesos, de regalías y de todo lo que... Y no le dieron tampoco nada. Cepillín en diversas ocasiones reveló que Juan Gacía estaba vivo, pues le pareció incongruente que el cantante dejó este mundo y pasaron menos de 12 horas para que su cuerpo estuviera en México. No ha sido el único que dice que está vivo. Ha habido gente también, como lo mencionábamos Cepillín, de todas las cosas que ya había dicho Cepillín en vida. Una de las que me llamó muchísimo la atención es la manera en que murió Juan Gabriel, que tú y yo platicábamos por teléfono, que decía Cepillín, pues su teoría siempre la dijo. Siempre la dijo porque en Estados Unidos lo vimos con muchas gentes muy importantes que no te pueden incinerar de un día para otro. Él no podía entender que por qué vaciaron su departamento cuando es un lugar que murió una persona. Primero va la policía, checa que no haya sido... Entonces no podría ser... ¿Cuáles fueron las razones? Las razones, el por qué lo incineran de un día para otro. O sea, eso es lo que mi papá dijo. Ahí hay un gato encerrado. Si la acta falsa que ellos consiguieron en Los Ángeles, Simona, que fue la que más anduvo en eso, que fuera realidad, gentes, piensen un poquito. Si fuera verdad de que esa acta fuera derecha, nomás se lleva esa acta a postillar a la Secretaría de Estado en Los Ángeles, la postillan y esa acta serviría para que Iván cobrara el dinero del banco, vendiera las casas, le quitara las casas a Silvio Urquiri. ¿Apostillar? ¿Pero de dónde? El que tiene contacto con Alberto es Iván. Se la dio a Iván, Iván se la mandó a Alberto y Alberto le dijo no. Ni la presenta en ningún lado porque se van a la cárcel. En esta ocasión, Joaquín asegura que Juan Gabriel se enfermó de COVID y por ser una persona diabética e hipertensa, debía estar en cuidados por su doctor privado. Queremos saber cómo se encuentra en cuestión de salud. Ya platicábamos cómo estaba anteriormente, me dijiste que estaba muy bien. Ahorita que nos dices, pues también es un poco alarmante porque tú sabes ahorita la situación que está viviendo el mundo y el hecho de que nos digas que a lo mejor está con ciertos síntomas. ¿Qué es lo que te dice él en cuestión de su estado de salud? ¿Cómo te lo expresa? ¿Cómo lo sientes? Hace tres años, el 24 de junio del año 2018, vi yo al presidente actual que era candidato. Fue la primera vez que hablé con él y le dije, señor, digo, ayúdenlo. Él está vivo, está en tal lugar, ¿verdad? Y está sumamente deprimido. ¿Y de qué manera le ayuda? La forma que lo ayudara, pues de que él podía sacarlo. Entonces, ya como presidente él, ¿verdad? A apoyarlo para que... Claro. Si no lo hace el presidente es más complicado que él salga... Él es que él siente, si el presidente lo hace, él siente toda la seguridad. Se siente respaldado. Respaldado totalmente como se lo dice en la última carta que le di yo al presidente. Entonces, quiere y dice él que si no es el presidente no va a salir con nadie. Inclusive, el día 9 de... 9-10 del mes de diciembre del año 2018, cuando tomó posesión del gobierno el presidente López Obrador, estuvo en Jojucla, Morelos. Yo me había quedado en casa de Juan Gabriel y me mandó. Dice, ve, salúdalo de mi parte y dile que está a 20 minutos de aquí, de donde estoy yo, de la casa. Y se lo dije al presidente. Lo manda a saludar Juan Gabriel, señor presidente, y que le dijera que está a 20 minutos de aquí. Yo les dije a todos muchas veces que Juan Gabriel vive en el estado de Morelos. O sea, tú me dices que si yo llego a Morelos, puede ser viable... Y tú llegas a Morelos y tú como buena periodista y como investigadora y que andas en donde quieras, mira, ya estás aquí en San Luis. Me meto en todos lados, Joaquín. Entonces, investiguen. Yo se lo he dicho a los conductores, investiguen, investiguen. Yo ya les dije, ya les di la pauta, ¿dónde está él? Investíguen, búsquenlo. ¿Ha habido algunos periodistas que han hecho intentos? Gustavo Adolfo Infante fue uno de ellos. ¿Y qué pasó con Gustavo? Pues inmediatamente se comunicó Alberto conmigo y me dijo, aquí están las cámaras de Gustavo Adolfo Infante. Y anda buscando mi casa, pero la gente y se los ha mandado por un tubo. Y dicen, no, nosotros ni lo sabemos nada de él. Oye, Joaquín, ¿y tú vas a ir a visitarlo próximamente? Sí, hoy iba a estar con él, pero el sábado le dije que ibas a venir y me dijo, ah, entonces no vengas. Dice, mejor quédate para que los recibes. En la entrevista que tuvimos la pasada a la gente le impactó muchísimo el hecho de que tú tuvieras una conversación. Yo te dije, Joaquín, yo quiero ver tu celular para ver si realmente tienes comunicación con él. Y la gente quedó impactada el ver una conversación que en realidad no tiene fin porque tú platicas todo el tiempo con él. Joaquín Muñoz, quien fue manager de Juan Gabriel, declaró en diversas ocasiones que el vivo de Juárez está vivo y que se encuentra bajo su resguardo en una cabaña secreta en Morelos. Juan Gabriel está vivo, vive en México, está viviendo en Morelos y en una cabaña, en una casa, es una residencia enorme ahí y ahí está la cabaña donde él vive. Pero él vive en el anonimato, nadie sabe en dónde está más que... Bueno, nada más nosotros tenemos acceso a él, pero ahorita sí las gentes, ya muchas gentes de ahí saben, pero si tú vas a preguntar por él, dicen que no, que ahí no está, ni lo conocen ni nada. Es una gente querida por todos nosotros, tremenda la gente, no te dicen nada. ¿Y en qué condiciones vive? Bien, está bien, tiene todo lo indispensable ahí en su cabaña y tiene todo lo que quiere de comer. Y tenemos todavía a Juan Gabriel para tiempo. Él, todo ese tiempo que ha estado en la cabaña, él ha compuesto canciones preciosas. Él me dijo que les diga a todos ustedes que él no se va a dedicar ya a trabajar como Juan Gabriel, que se va a dedicar a producir a artistas. ¿Cuánto tiempo lleva en la cabaña no salir? ¿Cómo es su vida, Joaquín? Porque, pues, pues, fíjate que él no se aburre, te voy a decir por qué, porque está todo el día, bueno, parte del día, en la noche, como siempre, él toda la noche está despierto. Él se viene a dormir a las 6, 7 de la mañana. ¿Pero tiene insomnio o le llegan a la noche? No, ya está acostumbrado él. ¿Ves? La vida de artista fue así. Nos íbamos durmiendo a las 6 de la mañana, ¿ves? Entonces, en el día dormido. Yo no aguantaba hasta mucho, como había las 10 de la mañana, ya andaba yo en acción. que en este momento, pues, Joaquín Muñoz nos va a mostrar las conversaciones recientes que ha tenido con Alberto Aguilera, Juan Gabriel, porque estás al pendiente de él y él de ti todo el tiempo. Entonces, es una conversación que... que hay muchas cosas muy secretas, ¿ves? Ya supongamos, mirá, le mandé una fotografía de ellos dos hace ratito y le digo, están... y luego él me dice, ¡guau! Y el viejazo, dice... No vamos a decir de quién está hablando, pero está aquí presente. Y luego, le mando a este... ¿Tú le puedes mandar una foto de nosotros, este, Joaquín? Esta parte que estamos viendo de la temperatura dice que fue a las 9 de la mañana cuando él te lo envió. Aquí está, a ver qué pasa, y mira, te mando, y aquí está el cuadro, ¡guau! Ay, pero, esto le falta sonido. Pero lo podemos mostrar. Este es el cuadro que están diseñando para el evento. 3 de julio a las 12.25 de la mañana. Esta foto la mandó para el aniversario 3 de julio a las 12.25 AM y aquí estamos viendo el usuario, tú le dices, Albert, de cariño, pues estoy sorprendida, Joaquín. Esa conversación no tiene fin. Así, hazle, mirá, hazle así. 25 de junio, 26, 24, 23 de junio, 21, y siempre le mandas fotografías de lo que estás haciendo. De todo, de todo lo que estoy haciendo. En una ocasión, se reveló que el divo de Juárez vive con 6 mil pesos al mes, de donde debe pagarle a los doctores su renta, comprar comida y medicamentos. ¿Saben con cuánto vive Juan Gabriel al día de hoy? Y esto se los estoy diciendo, bueno, es la gran exclusiva. Juan Gabriel vive al mes con 6 mil pesos entre renta, entre comida, entre medicamentos, entre doctores. Viene todo contado, como tú no tienes filtros, en realidad tú cuentas todo y porque además estás autorizado para poderlo expresar, escribir. Y entonces, en lo que estaba, ya ve que ustedes dicen que, ay, que lo traicioné y díganme, ¿quién está con él? ¿Quién lo sostiene a él? ¿Quién quiere él que esté con él? De tantos artistas y amigos y más amigos y todos que dicen que fueron amigos a ver quién está con él? Nadie más que yo. Yo soy la única persona, soy la persona de confianza de él. No hay nadie más. La muchacha Elizabeth es una muchacha del pueblo y el gordo ha sido su seguridad por 10 años. Pero yo tengo 44 años de amistad con Alberto Aguilera Valadez. Ahora, como dices tú de esta gran fiesta que están planeando, que tú comentas que llevas esa planeación con él, pues también guardas una esperanza y una ilusión porque a la gente le gustaría que ese día él saliera a decir que... a mí también me gustaría mucho. Yo le he estado hablando mucho acerca de eso y a lo mejor no sé, lo puedo convencer que salga ya a la luz pública. pero no les prometo nada, para que no vayan a decir ¡ay, mira, prometió y dijo que ya lo iba a sacar! No, yo lo estoy convenciendo a él de que es el mejor momento para que todos los medios que va a estar ahí él apareciera. Estaremos leyendo sus comentarios. Yo soy su amiga Dulce Gypsy, Joaquín Muñoz, desde San Luis Potosí. Les mandamos muchísimos besos y los vemos en el próximo video. ¡Adiós!